Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos a este curso de guitarra rápido en 10 minutos. Y te decía yo en una de las clases pasadas, ya llevamos 16 capítulos, ahora vamos en el capítulo 17, te decía yo que en los instrumentos de cuerda, en los violines, en los cellos, en las guitarras, la mano derecha es la más importante, es la que tiene un papel fundamental para el sonido y desde luego que las pisadas nos ayudan muchísimo, pero si tú dominas los círculos como te los enseñé, el de Do, el de Re, el de Sol, el de Mi, el de Fa, etc., tú vas a poder rápidamente hacer tus pisadas sin preocuparte tanto, de la mano izquierda, y entonces tu objetivo va a ser dominar la mano derecha. Te dije claramente que en la guitarra, la sexta cuerda se encarga de tres cuerdas fundamentales, de la cuarta, de la quinta y de la sexta, que son los bajos, y los dedos de abajo, el anular de la primera cuerda, el medio de la segunda, y el índice de la tercera. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es sin pisar nada, con la pura mano derecha, va a ser 60, 30, 20, 10, 20, 30, 60, 30, 20, 10, 20, 30. Debe sonar algo así. Primero, pues lo vamos a hacer muy despacio. Te fijas que mi mano está como dobladita. No así, ¿verdad? Sino así. No así, sino así. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, muchas veces, hasta que lo dominemos así. Sexta, Sexta, tres, dos, uno, tres, dos, tres. Sexta, sesenta, treinta, veinte, diez, veinte, treinta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo tenemos que hacer muchas veces. Fíjate en mi dedo gordo, como toca la sexta cuerda. Luego podemos tocar la quinta cuerda. Sexta cuerda. Quinta cuerda de do gordo. Sexta cuerda. Quinta cuerda de do gordo. Sexta cuerda. Y acá es treinta, veinte, diez, veinte, treinta. Esto es con el objetivo, con el propósito, de que nuestra mano derecha se adiestre a poder tocar. Y esto se llama arpegios. Te decía yo que un arpegio son notas. Son notas separadas. Un acorde son notas juntas. Un arpegio son notas separadas. Ahora, habiendo conocido ya todos los círculos, vas a poder hacer estos arpegios, por ejemplo, con el círculo de do mayor. Te acuerdas veintiuno, cuarenta y tres, cuarenta y dos, cincuenta y tres, pero tocando desde la quinta cuerda. En do mayor, y hacemos dos veces. Y luego bajamos a la menor, que es la segunda del círculo de do, y hacemos lo mismo. Y luego bajamos al re menor, pero aquí con la cuarta cuerda. Y luego el sol siete, con la sexta cuerda. ¿Te fijas cómo van jugando nuestros dedos? Entonces do mayor, quinta cuerda, la menor, quinta cuerda, porque la quinta cuerda también se llama la. Entonces para la menor, pues le ponemos el bajo de la menor. Luego re menor, la cuarta cuerda, porque la cuarta cuerda se llama re. Y en el sesenta y tres, en el sol siete, es sexta cuerda, porque la sexta cuerda, pisada en el sesenta y tres, se llama sol. Entonces vamos a hacerlo hasta que lo dominemos. Así, con muchísimas ganas. Diez minutos diarios. Diez minutos diarios.